¿Qué es la mitad de un país? Por lo tanto, a veces en lo que no se deja de ser ya son grandes hay gente que vive el interior y a veces ya tampoco lo mismo desde que era un tema como se hace el interior yo creo que no hay que creer en el centro solamente incumplante a una empresa o tampoco la gente de los creyentes que van a ahorrar a una empresa y un para dañar a la industria esa es como la ley pero lo que afecta a a los argentinos que trabajan en el interior afecta a los trabajadores de la empresa los federistas yo les hago la empresa siempre Gracias.